En una noche Bellezas que se ven en marzo Un cielo tan oscuro y gris Ella deseaba toda su naturaleza Una criatura malvada y estil Cayó sentada sobre su vestido de hilo Del otro lado La confundieron Dinamita Ella es dinamita Dinamita Ella es dinamita Era noche de luna llena Y la noche de luna llena Los lobos No tardaron en llegar Cayó sentada sobre el perro El asfalto Del otro lado La confundieron Dinamita Ella es dinamita Dinamita Ella es dinamita Ella es dinamita 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 Ella es dinamita 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.